Entonces, lo que vamos a hacer hoy día es revisar juntos el desafío que les dejé el día viernes sobre el tema de los hiatos y diptongos, donde ustedes tenían que investigar en diferentes fuentes, ya fuera en internet, diccionarios, con la ayuda de un compañero, a través de las conversaciones con su papá, distintas palabras que representaran tipos de hiatos o diptongos diferentes. ¿Cuál era el objetivo de esto? Buscar y comparar información sobre un tema, utilizando fuentes como internet, enciclopedias, libros, etc. Entonces, vamos a comenzar con la revisión de los desafíos. Voy a comenzar con una palabra que presente un hiato. ¿Cuál es el nombre de la revisión de papá? Ya, empezamos contigo, Almendra. Baúl. Baúl. Vamos a revisarla. Entonces, la palabra baúl... Déjenme aceptar al Santiago. Entonces, la palabra baúl, efectivamente... Déjenme ver. Les pedí una palabra con un hiato. Y la palabra baúl... ¿Cómo se escribe baúl, Almendra? Con B larga. ¿Cómo? ¿Con B larga? Ya, ¿y qué más? Y con tilde en la U. Ya, perfecto. Entonces, la palabra baúl, efectivamente, es una palabra que tiene dos sílabas y presenta un hiato. ¿Dónde presenta el hiato? En la A y la U. En la A y la U. Perfecto. Seguimos. ¿Alguien más que tenga una palabra que presente un hiato? ¿Qué sea distinta a baúl? Yo, por ejemplo. Antonella. Automóvil. Automóvil. Ya. Vamos a revisar automóvil. Entonces, la palabra automóvil. ¿Cuántas sílabas tiene, Antonella? Cuatro. Es automóvil. Cuatro sílabas. ¿Y dónde estaría el hiato? En la A y la U. Stop, stop, stop. Entonces, ¿tú me dices que A es la palabra? ¿Es auto? ¿Son tres sílabas distintas? No, yo digo que es A-U. Digo, A-U-T-O-Móvil. Así es como yo. Automóvil. Entonces, ¿es hiato o diptongo? Ah, no hay bien. El diptongo. Diptongo. Entonces, a corregir eso. Otra palabra que tenga un hiato. Otro ejemplo. Necesito uno más para que avancemos. Agustín, ¿cuál tienes tú? Es que yo también puse el baúl. Ya, baúl, está bien. No importa que se repitan. Sofía. Sofía. Ah, pensé que la Sofía tiene mal el micrófono. Ah, país. Ahí me dieron otro. País. Revisemos país. Vamos con país. Entonces, país. ¿Tiene cuántas sílabas? ¿Cuántas sílabas tiene? Dos. Dos. Es país. Y tiene un hiato. ¿Dónde está el hiato? ¿En la I? En la A y la I. Entonces, tenemos que país también es una palabra que presenta un hiato. Perfecto. Ya tenemos dos ejemplos. Sigamos con la siguiente. Palabras que presenten diptongo. Yo, almendra. Almendra. Yo, Javiera. Aire. Ya, vamos con aire. Entonces, aire, ¿en cuántas sílabas se separa? En dos. Se separa en I, D, ¿verdad? Sí. ¿Y el diptongo dónde estaría, almendra? En la A y la I. En la A y la I. Perfecto. Javiera. ¿Qué? ¿Tú me ibas a dar otra palabra con diptongo? Sí, es que yo lo hice con la almendra, entonces tenemos la misma. Ah, tenía la misma. Ya, otra distinta. Con una más, me basta. ¿Ruido? Ya, veamos ruido. Entonces, ruido. ¿Cómo se separa ruido, Agustín? Ruido. Ya tiene dos sílabas. Y la U y la I, según lo que tú me dices, quedan juntas y ahí estaría el diptongo, ¿verdad? Sí. Perfecto. Entonces, ruido es una palabra también que presenta un diptongo. Está excelente. Tenemos dos ya. Seguimos, entonces. Dos palabras con diptongo, con vocal abierta y una cerrada. Yo, Javiera. Javiera. Causa. Busquemos causa. Entonces, tiene que tener diptongo y el diptongo tiene que estar formado por una vocal abierta y una cerrada, ¿verdad? Entonces, la palabra causa se separa, ¿cómo, Javiera? En dos sílabas. Ca-u-sa. Ya, se separa en causa. Perfecto. Sí. Y el diptongo, ¿dónde estaría? En la A y la U. En la A y la U. Entonces, tendríamos una vocal abierta, que es la A, y la U, que es una vocal... Cerrada. Cerrada. Entonces, causa sirve. Sofía, ¿tú me ibas a dar otra? Sí. Miedo. Veamos miedo. Miedo. Miedo, entonces. Miedo. Se separa, ¿verdad? Sí, está en... Es miedo. Y está en la I y la E. Ya, entonces, ¿cuál sería la vocal cerrada? Creo que es la E, ¿o no? La E, es abierta. ¿Cuál es la vocal cerrada? La I. La I. Y la cerrada sería entonces... O sea, la abierta sería la E. Entonces, sirve. Miedo también es una palabra diptongo con vocal abierta y una cerrada. Listo, tenemos los dos ejemplos. Dígame. Tengo una pregunta. ¿Sofía también sirve? So-fi-a. No, porque ahí hay hiato. So-fi-a. Son tres sílabas. Yeah. Seguimos. Déjenme que hay alguien que me pidió conectarse. Seguimos. Una palabra con hiato y una hacha intercalada. Yo, Almendra. Almendra. Vehículo. Revisemos entonces vehículo. Almendra, díctame cómo se escribe vehículo. ¿Ve-hí-culo? ¿Ve? No, pero díctame las letras. ¿Cómo se escribe? Ah, con B corto. ¿Ya? Y H en la I. Entre medio de la E y la I, ¿cierto? Sí. Ya, entonces, vehículo. ¿Dónde estaría el hiato? Entre la E y la I, porque quizás la H no se cuente. ¿Ya? ¿Hay un hiato ahí? ¿Se separan entonces? Sí. Entonces. Tengo una duda acá. Ah, no, ya. Tengo una duda. Creo que vehículo tiene diptongo. ¿Por qué? Ve-hí-culo. Creo que vehículo, ve-i-culo. Creo que se escribe con todas juntas. El ve-i. El ve-i. Ve-i-culo. Ve-hí-culo. 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 Sí, sí, eso es lo que parece que me falta. Ahí sí. Ve-hí-culo. Ve-hí-culo. Voy a verificarla. Sí, ahí está. Ya, entonces. Eso es el dato que faltó. Ve-hí-culo. Palabra que se separa en ve-i-culo. Y es una palabra que tiene un hiato. ¿Sí? Sí, pero, profe, la H no se contaría. ¿Cómo la H no se contaría? Porque tiene una H entre la E y la I. Eso es lo que pidieron, profe. Sí, pues, güey, te pedí que tenía que tener una H, profe. Intermedia. Intermedia. Así que está bien, vehículo sirve. ¿Hay alguien que tenga otra que no sea vehículo? Yo, Agustín. ¿Profe, en qué están haciendo, profe? Omar, estamos revisando la actividad del desafío. Ah, ya. ¿En cuál pregunta va? Vamos en la cuatro. Agustín, ¿cuál era? Ya en la cuatro. Ahorrar. Ahorrar. A ver, bien, rechemos. Entonces, ¿cómo se separa a ahorrar? A, ahorrar. Perfecto. A, ahorrar. Tres sílabas. Y el hiato estaría entre la A y la O, ¿cierto? Con la H intercalada. ¿Sí? Y ahí está el hiato. Perfecto. Está bien también. Gracias, Agustín. Tenemos dos ejemplos. Vámonos con la cinco. Una palabra con doble hiato. Yo, Omar. Connie. Hacía. ¿Hacía? Sí. ¿Hacer? Sí. ¿Y dónde está el doble hiato ahí? Efectivamente, hacía tiene un hiato, pero es doble hiato. Tiene que tener dos hiatos dentro. ¿Hacía es una palabra con un solo hiato? ¿Quién más? Yo, Omar. ¿Omar? ¿Poseerían? ¿Perdón? No sé cómo se dice. Omar, Omar, que te escucho súper mal. ¿Estás con audífono o no? Ahí sí, ahí sí. Ahí sí. ¿Ahí sí? Sí. No sé cómo se dice, pero es poseerían. ¿Poseerían? Eso. Perdón. ¿Poseerían? Vía P-O-S-E-S. Sí. La poseería. Sí. Entonces, ¿cómo se separaría poseerían, Omar? Po-se... Espera, espera. Po-se... Ri... Po-se-dian. Te falta una letra, es po-se-e-di-an. Así se separa. Ah, sí, pero no dije las dos e. Pero eso, porque si son dos letras distintas, tienes que nombrarlas. Entonces, po-se-e-di-an, ¿cierto? Sí. ¿Y ahí dónde están los hiatos? En las dos e y en i-a. Perfecto. Entonces, ahí tenemos una palabra con doble hiato, poseerían. Dígame. Yo la anto. Anto. Yo tengo teoría. Teoría. Sabemos qué pasa con teoría. ¿Cómo se separa teoría, Antonella? Te, te, o, ría. ¿Según tú, el teo va junto? Según yo, sí. Pero entonces, si va junto con el te, o, ría. Ahí sería diptongo. Ahí sería, ¿no? Ahí, claro, habría. Sería te, o, ría. Claro, sería te, o, y, a. Y ahí tendríamos dos hiatos. Entre la e, y la o, y la i, y la a. Vale, entonces tenemos dos palabras con hiato. Teoría. Y la otra, ¿cuál era? Poseerían. Poseerían, ¿cierto? Vámonos con la seis. Dos palabras con hiato. Por vocal cerrada, acentuada y vocal abierta. Yo, Omar. Javier. Omar primero, dale. Reír. Ya, reír. Reír con acento, ¿en dónde? En la tilde, en la A. En la I. Pero reír parece que estaba en la lista, ¿o no? No. No. Déjame reírsela porque me suena como que la vi en la lista. Reír, 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 reír. No, no está en la lista. Ya. Entonces vamos a ver las ahí, ¿cierto? Ya, reír. Entonces tú me dices que hay un hiato, ¿dónde? En E, I. En E, I, ¿cierto? Y la vocal cerrada, que sería la I, lleva tilde, ¿cierto? Sí. Perfecto, está perfecto reír. ¿Otra? Yo, Javiera. ¿Javiera? Vacío. Vacío. Espérame. Vacío. ¿Cómo se separaría? Vacío. Vacío. Perfecto. Entonces, ¿el hiato estaría en? Entre la I y la O. Entre la I y la O. ¿Y cuál sería la vocal, o sea, la vocal acentuada? La I. La I es una vocal cerrada, ¿cierto? Con una vocal abierta, que es la letra O. Perfecto. Entonces, vacío y ríen. Era la hora que me he llevado, ¿cierto? Sí. Ahí son las dos palabras. ¿Hay alguien que tenga alguna más, por si acaso? Yo, Almendra. Almendra, ¿cuál tienes? María. María. Como nombre, María. Como el nombre de mi madre. María. ¿Cómo se separaría, Almendra? María. María, ¿cierto? Entonces, tenemos que el tilde va en la I. I, que sería la vocal cerrada. Y va acompañada de una abierta, que es la A. Entonces, se forma un llano. Perfecto. ¿Alguien más que quiera compartir su palabra? ¿Lo puedo decir la otra que tengo? Agustín, ¿tenés tú una? ¿De las seis? Maíz. Veamos maíz. 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 ¿Cómo se separa maíz, Agustín? Maíz. Maíz, ¿verdad? Entonces, tenemos una vocal abierta, que sería la letra A, junto con una letra, una vocal cerrada, que sería la I, que lleva tilde, ¿verdad? Pelusa. Y ahí tenemos un yato. Perfecto, Agustín. También sirve. ¡Qué linda pelusita! Vámonos a la siete. Dos palabras con diptongo, con vocales cerradas. Yo, Almendra. Omar. Y después Almendra. Ruiseñor. ¿Cómo se escribía? Díctamela. Ruiseñor. 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 Creo que la escribí bien. Ya. Entonces, ¿cómo se dividiría? Ruiseñor. Ya. Ruiseñor. ¿Dónde estaría el diptongo? Ui. En la Ui. Entonces, tenemos que la U y la I son vocales cerradas. Entonces, Ruiseñor, funciona. Profe, yo la anto. ¿Anto? Yo la anto. Guitarra. ¿Cuál? Guitarra. Guitarra. ¿Qué decimos? ¿Cómo se separa guitarra? Guitarra. Ya. Perfecto. Tres sílabas. ¿Y dónde estaría el diptongo con vocales cerradas? La Ui. La Ui. Entonces, tenemos que la U es cerrada y la I es cerrada. Bien. ¿Alguien me ha faltado por ahí? Yo, Almendra. Almendra. Cuidado. Cuidado. Tenemos que pasar con cuidado. ¿Cómo se separa? Cuidado. Cuidado. Perfecto. ¿Ya dónde está el diptongo con vocales cerradas? En la U y la I. En la U y la I. Javiera, creo que me faltabas tú. Sí. Ciudad. Ciudad. También funciona. ¿Cómo se separa? Ciudad. ¿Ya? Perfecto. ¿Y ahí dónde está el diptongo? En Ciu. Entre la I y la U. En la I con la U. Exacto. Vale. Entonces, estamos bien con la 7. Vámonos con la 8. El triptongo. Yo, Omar. Omar. Aquí se tenía que definir lo que era triptongo. Sí, pues. ¿Qué es el triptongo? O sea, el triptongo, perdón. Es un grupo de tres vocales contiguas en una sola sílaba. ¿Contiguas o continuas? Continuas, perdón. Continuas. ¿Alguien tiene alguna definición distinta? Perdón que me quise. Eh, yo puse que... Yo puse que... Ya, pues decídense. Yo puse lo mismo, pero que puse el grupo de tres vocales continuas que se pronuncian en una sola sílaba. Perfecto. Entonces, es una sílaba. Cuando nosotros separamos la palabra, va a haber una sílaba que va a tener tres vocales juntas. Y eso se le llama triptongo. Porque las tres quedan juntas dentro del mismo grupo. Síligo. ¿Ya? Vámonos entonces con ejemplos. Dos palabras con triptongo. Yo, Almendra. Yo, Omar. Empezamos con Almendra. Acariciáis. Acari... Díctamela. Acariciáis. Acariciáis. ¿Todas con C? Eh... Sí. Acarici... No, la última es con S. Siáis. Ahí se ajusta la I, la A y la I. Ya, entonces el triptongo estaría en cuál, Almendra, sepárame la palabra primero. A-ca-ri-si-áis. Siáis. Entonces, siáis quedan juntos. ¿Y a dónde estaría el triptongo? En la I, la A y la I. Perfecto. Acariciáis. Funciona perfecto. ¿Y Omar? Omar. Limpia-uñas. Limpia-uñas. Profe, a mí se me olvidó. Separa la... La de la nueve se me olvidó. ¿De la nueve? Sí, la de la nueve. ¿La del triptongo? Sí. Ya, no importa, no importa. Ya, Omar. ¿Cómo se separa Limpia-uñas? Limpia-uñas. ¿Todo junto? Limpia-uñas. Es lim y después Pia-uñas. Porque después no puede ser separado porque si no anotaría el triptongo. Espérame, espérame. Es que... Limpia... Para mí va separado. Es que si no anotaría el triptongo, Pú. Claro, por eso, Pú. Por eso. Déjame ver. Espérate. Déjame revisar la palabra Limpia-uñas. Limpia-uñas. Déjame ver si le falta algo. Dame un segundito. Mientras tanto, ¿alguien tiene alguna más? ¿Ya me entran? Ya no, pero ya lo dije. Agustín. ¿Columpiáis? ¿Columpiáis? Termina igual que la que presentó Almendra, ¿cierto? Sí. Próximo, yo la anto... Vamos a la nueve, ¿cierto? ¿Todavía? Sí, todavía estamos a la nueve. Yo puse... Espérame, espérame, Antonella. Estoy con el Agustín primero. Agustín, ¿cómo se separa? Me compré la pita. Columpiáis. Ya, entonces, son tres sílabas. Y el triptongo estaría en la última. ¿Qué uniría a qué letras? La P y la S. O no. Nada que... La I, la A y la I. Ya, perfecto. La I, la A y la I. Perfecto, está bien. También sirve. Vamos a terminar de revisar. Limpia... Uñas. Veamos qué pasa. Profe, limpia uñas va... Limpia uñas o todo junto. Aquí lo que... Esto es lo que quiero definir. Omar, ¿me escuchas? Sí. Según mi parecer, limpia uñas no tiene triptongo. Porque se separa así, mira. Limpia uñas. Porque la u lleva tilde. Entonces, sería una vocal cerrada con tilde. Que cuando lo busqué, me salía que no tenía tilde. Sí, lleva tilde. Yo también, a mí también me llamaba la atención por eso, pero lleva tilde. ¿Se le puedo dar la otra que tengo? Dale, a ver cuál es la otra que tienes. Limpia ice. Ya, limpia ice igual sirve porque termina en ice. Entonces, sí, es el mismo fenómeno que presentaron los chiquillos. ¿Está bien? Ya. Ese es el tema con limpia uñas. Lleva tilde. Seguimos. Diez. Dos palabras con doble yato. ¿Qué vendré? Espérame. ¿Marían? ¿Yapu? ¿Qué? Dame alguna respuesta. No he dicho ninguna. Bueno. Poesía. ¿Poesía? Veamos qué pasa con poesía. Se supone que tiene doble yato, según me dices tú, ¿cierto? Sí. ¿Cómo se separa? Poesía. Perfecto. ¿Y los yato dónde estarían? En la oe y en la ia y en la i tiene tilde. Lleva tilde. Perfecto. ¿Alguien más? Yo, Omar. Omar. Ahorraría. Ahorraría. Lleva tilde en algún lado. No. ¿No? Ahorraría. En la i. En la i. En la i. Porque gracias a esa i de ese arma uno de los yatos. Ya. Sepárala. A. O. Ra. Ría. Es A. O. Ra. Ría. Exacto. Entonces, ¿los yatos dónde estarían? En A. O. Con la H intermedia. Sí. Y. A. Del A. De Ría. Perfecto. ¿Alguien más que tenga una distinta? De doble yato. Yo, Almendra. Almendra. De doble yato. Correría. Correría. Es el mismo caso de lo que presentó el Omar. Sí. Entonces, correría. Corre. Corría. Pero, pero, pero. Corre. Correría. ¿Doble yato? Correría. Correría. Ah. Correría. Sí, es que me confundí. Es correría. ¿Ya cómo se separa? Cor-ro-ería. Perfecto. ¿Y dónde están los yatos, los dos? En la O y la E, y la I y la A. Perfecto. Y ahí tenemos los dos yatos. Seguimos. Tres palabras con yato por vocal igual. Yo, Javiera. Javiera. Poseer. Poseer. Entonces, yato por vocal igual. ¿Cómo se separa? Sí. Po-se-er. Exacto. Y ahí tenemos el yato entre las dos E que van juntas. Ahí tenemos una. Otra. Yo, Omar. Yo, Omar. Espérenme, espérenme, que me habló mucha gente. El Omar y después el resto. Dale, Omar. Leer. Leer. ¿Ya? ¿Cómo se separa, Omar? Leer. Todo junto. Leer. ¿Todo junto? No. Pero, Omar, si fuera todo junto, no habría yato. Ah, perdón. Me estoy equivocando con otras cuestiones. Vamos, la once. Tres palabras con yato por vocales iguales. Entonces, leer. ¿Cómo se separa? Leer. Leer. Y ahí el yato por doble vocal serían las dos E, ¿verdad? Sí. Ya me equivoqué. Exacto. ¿Alguien más? Yo, Marian. Profesor. Marian. Después Agustín y después la almendra, creo que en ese orden. Era una pregunta. Releer, profe. Releer. Sí. Ya que es como una palabra compuesta, pues aplica igual que leer. ¿Cómo se separa? Re-le-er. Perfecto. Y el yato con doble sílaba estaría en... La E-E. O sea, doble vocal, perdón. La E. Agustín, ¿qué me iba a preguntar? Que... ¿Estamos en la once? Sí, pues. En las palabras de yato por dos vocales iguales. Profesor. Yo la ando. ¿Antonella? Yo puse... Saavedra. Sa-a-ve-dra. Creo que se escribe así. Espérame. Se escribe con doble... Sa-vedra. Con doa. Con doa. Es Sa-vedra. Sí, es con doa. Sa-vedra. 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 Espérame. Denme un segundito. ¿Alguien tiene alguna más mientras tanto? Yo la coni. Almendra faltaba. Después la coni. Chita. ¿Chita? Sí. Chita. E-H-I-I-T-A. Sí. Con doa sí. Chita. ¿No es lo mismo que Chita? No. ¿Qué es Chita? Parece que es como... Según yo, Chita es como un puma. O sea... No, pues el Chita con una I... El Chita con una I es el animal. Pero tú me estás dando la que tiene dos I. Sí. Rápido, alguien que me averigüe. No sabemos qué. Alguien que me averigüe. Pero... Sí, pues el Chita con una I es el animal. Y el Chita con dos I parece que es una persona que vive en un lugar en específico. Espérate. La voy a resolver al tirón de que la separemos. Sí, profe. Creo que sí, porque busqué la palabra que dijo la almendra. Y como que salen como personas y todo eso. Sí, salen como personas. Sí. Agustín, ¿encontraste? Están como los sunitas y los Chitas. Dice, el Ali en cuestión era el yerno del profeta Mahoma y los Chitas reclaman su derecho. Sí, a mí me salían una persona como reclamando y como con cartel así. Escúchame, escúchame, escúchame. ¿De verdad es como una religión? Sí, eso. Los Chitas son las personas que profesan una religión y una filosofía de vida. ¿Ya? Sí, es como una religión. Están relacionados con el Islam, pero son como otro tipo de Islam. Y ahí están los sunitas y los Chitas. Entonces, es importante que sepan que la palabra Chita con dos I, efectivamente, es una palabra con yato con dos vocales juntas. Juntas, o sea, con dos vocales iguales. Porque Chita con una pura I, que es el animal, no tiene niñato. No. ¿Ya? Para que lo tengan claro. Entonces, Chita sí funciona una palabra con un yato con dos vocales iguales. Y me faltaba, ¿cuál? Sí. Saavedra. Saavedra también. Porque es Saavedra. ¿Está bien, ¿no? Sí, Saavedra igual. Seguimos. Dos palabras con diptongo, con una vocal cerrada y una abierta. Yo, Javiera. Yo, Omar. Javiera. No. Labio. Labio. Revisemos. Labio. 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 ¿Cómo se separa? Labio. Labio. ¿Ya? Entonces, ¿dónde estaría el diptongo? En la I y la O. La I y la O. Sería una vocal cerrada más una... Abierta. Abierta. La I sería la cerrada y la O la abierta. ¿Otra? Sí. Yo, Almendra. Almendra. Pascua. ¿Pascua? Pascua, sí. ¿Es como Pascua de resurrección? Sí, Pascua. ¿Ya, cómo se escribe? ¿Cómo se separa, perdón? Pascua. Pascua. ¿Y el diptongo estaría dónde? En la U y la A. En la U y la A. ¿Cuál sería la vocal cerrada? La U. ¿Y la A sería la vocal? Abierta. Perfecto. Omar. Escuela. Escuela. ¿Cómo se separa? Escuela. Escuela. ¿Dónde estaría el diptongo? En la U. E. En la U. ¿Cuál sería la vocal cerrada? La U y la abierta es la E. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna más? Yo, profe, Landa. Espéreme, espéreme. Antonella, ¿y quién más? La Coni. Ya. Antonella y después Coni. Yo tengo la palabra deuda. ¿Deuda? ¿Cómo se separa? Deuda. Deuda. ¿Y dónde estaría el diptongo? En la EU. ¿Y cuál sería la vocal cerrada? La vocal cerrada sería la U y la abierta sería la A. Y la E sería la abierta. Perfecto. ¿Y Coni? Veinte. ¿Veinte? ¿El número veinte? Sí. ¿Cómo se separa? Veinte. Perfecto. ¿Y dónde está el diptongo? En EI. ¿Y cuál sería la vocal cerrada? La vocal cerrada sería la I. ¿Y la abierta? La E. Perfecto. Seguimos entonces. Tres palabras con diptongo con una sílaba. Yo, Omar. Yo, Almendra. Omar, empecemos. Fea. Fea. Vamos a ver si es una sílaba. Ah, fea se separa. Sí. O sea, que a mí me... ¿Entonces le puedo dar la otra? Tenés que esperar la vuelta. Agustín, ¿tu tenías una? Sí, pero iba alguien antes que yo, creo. Pero dale, después, dale, dale o no. Igualmente. ¿Huís? ¿Cómo, cómo? ¿Huís? Ah, ¿huís? De huir. Ajá. ¿Huís? Espérame. ¿Huís? ¿De vosotros, creo? Sí. Esta es, creo que es así. ¿Cómo se escribe? H-U-I-S. ¿Eso? No me la reconoce. Pedro, ¿podría ser uir o huir? Ya, entonces. Era una palabra con diptongo en una sílaba. Ya. ¿Cómo entonces no se separa, Huís? Está bien. Está bien, Agustín. Ok. Huís, está bien. Vale. ¿Venía, entonces, la albendra? Aún. Aún. Yo tuve un problema con aún. Porque según yo lleva tilde. Yo la puse y me salían dos cosas distintas. Sí, lleva tilde la aún. A ver, veámosla, veámosla. Veámosla, veámosla. Que no se separa aún. Veámosla. Según yo, aún va separada. Sí, por eso yo me confundí. Porque a mí en un lugar me decía que sí se separaba y en otro me dice que no se separa. Sí. Espérenme, vamos a resolver. Alpiro la duda porque déjenme ver si hay un aún sin tilde porque me suena que hay uno. Sí. Es que sin tilde sería aún. Espérenme a ver. Me confundí, pero igual la puse. Ustedes igual busquen mientras tanto. Profes, mire, a mí en una parte me sale que es... Pero me coloca aún... ¿Te la corrige? Déjenme revisar lo que dice acá. En una parte me sale aún sin tilde la U y ahí me sale que tengo con... Ay, con y sin tilde. Esto es muy confuso. Aún con tilde. Escúchenme. El aún con tilde está en relación del concepto de todavía. Por ejemplo, yo sigo aquí aún. ¿Ya entienden ese ejemplo? Sí. Y el otro está en el incluso. Yo te quiero, aunque tú no me trates tan bien. Pero... El aunque es junto, profe. Claro, pero en ese caso... Ah, sí, pues el aunque es... Déjenme revisarlo. Aún... Déjenme ver si aparece algún ejemplo aquí. Sí, van juntos el aunque. Está un poco difícil. Gracias, sí, va tilde. Sí, es que hay unos... Estoy viendo cuál es el caso del sin tilde. Ah, aquí está. Pero aún así dará asistencia. Pero sé. Aquí hay un ejemplo sin tilde. No. Pero podría ser como de... Por ejemplo... Ah, pero va separado. Cuando uno dice... Ya tengo un ejemplo. Yo puedo levantar esa mesa... Aún con menos fuerza que tú. Es suena raro, pero es como si... Suena raro, pero está el ejemplo acá. Entonces, en ese caso debería llevar sin tilde. Ahora, ¿qué es lo que vamos a tener que determinar? Ahora, el aún sin tilde, que se usa súper poco, según lo que dice acá, efectivamente cumple con lo que estoy pidiendo, que es una palabra con diptongo en una sílaba, ¿cierto? Pero si lleva tilde, que es el uso más común, deja de ser una palabra con diptongo y se transforma en una palabra con yato. Entonces, ¿qué les sugiero yo? Anoten los dos aún, porque el aún sin tilde, según lo que dice acá, como que se usa súper poco, casi no se usa. Y la más común es aún con tilde. ¿Ya? Entonces, el con tilde es palabra con yato y la sin tilde es palabra con diptongo. Almendra. Es que, como en la 13 decía... ¿Cómo decía la 13? ¿Qué decía la 13? Tres palabras con diptongo con una sílaba. Ah, ya. Es que yo puse aún con tilde la U y cómo se separa, lo puse sin acento, entonces no cuenta. Claro, es que ahí la estáis separando mal, porque si la pusiste con tilde está mala para el ejercicio que te pedimos, porque es con yato, no es con diptongo. Si lleva tilde. Ah, ya. ¿Ya? ¿Le puedo decir la otra que tenía, profe? Dale. ¿Pues? Pues, creo que pues es como el mismo caso. ¿Sí? Pero... La palabra pues, efectivamente, es como dice suya a un diptongo, pero va a decir que también hay un pues con tilde. Profe, pero el Omar dijo pues o juez. Pues, juez, con J. Ah, juez. Sí, juez. Perdón, 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 juez. Pero pues, ahora que dijo pues el profe también se fue. Juez. Juez. Sí, creo que aplica, juez. Déjame darle una revisión y te confirmo si o no. Sí, se aplica. Juez, está bien. Juez. Una pura sílaba y tiene una U y una de juntas. Y pues, ¿qué pasa con pues? Busquen pues, busquen pues, pues, pues. ¿O no? Que quiero ver si hay un pues con tilde y uno sin tilde. Que va a decir que si hay uno con tilde, me suena. Que si es sin tilde es lo mismo, pues, un diptongo creciente así como V. Pero, tú... Profe, a mí me sale que es un diptongo, pues, pero es que no sé si... A mí también me sale que es un diptongo. Que es un diptongo. ¿A mí también me sale como diptongo? Pero es que, ¿ju es? No, como que no se podría separar. No, pues estamos hablando de pues con pues. Pues, ya ha pasado pues. Pero también me sale que sea como un diptongo. Eso me sale a mí que es un diptongo. Sí, pero a mí también me sale que pues es un diptongo. Pero sin tilde. Sin tilde. Sin tilde. Sí, pues sin tilde es un diptongo, está bien. Voy a poner a ver pues con tilde. Pero hace a mí me sale... Ahí está, pues no lleva tilde. Según la definición que aparece acá. Ya. Quedémonos con pues que también funciona. Nos vamos a la 14. Yo, Javier. Yo, Omar. Yo, Javier. Dos palabras con yato por vocal abierta más vocal abierta. Javier, empezamos. No, canoa. Canoa. ¿Cómo se separa? K, no, A. A, no, A. Perfecto. ¿Y dónde está el yato de abierta con abierta? En la O y la A. Y la A. Perfecto. ¿Quién sigue? Yo, Omar. Omar. León. León. ¿Cómo se separa? León. León. Exacto. Entonces tenemos dos vocales abiertas. La E con la O. ¿Cuál más? Además lleva tilde. Agustín. Sí, lleva tilde. Entonces vamos. Estamos en las dos palabras con yato. La 14. Con vocal abierta más abierta. ¿Alguien más? Yo, profe. Yo la Connie. Connie. Biología. Biología. Revisémosla, revisémosla. ¿Cómo se separa Connie? Bi-bi-o-lo-gi-a. Bi-o-lo-gi-a. 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 Cuatro sílabas. Bi-o-gi-a. Además lleva tilde la I. Sí, pues esta sería, es otro caso. Porque la letra I es cerrada con tilde. Sí. Esta palabra es una palabra con un diptongo y un yato. Otra. Agustín. Profesor. Zoológico. Zoológico. Veamos qué va a ser con zoológico. ¿Cómo se separa Agustín? Z-o-lo-gi-co. Tenemos yato de abierta más abierta. ¿Y dónde estaría el yato de abierta más abierta? En la doble O. En la doble O. Z-o-o-lo-gi-o. Zoológico no va a juntas. Yo pensé que es zoológico no va a juntas. No, es zoológico. ¿Sabes por qué? Mira, es súper simple. Va separada porque si no, no se puede pronunciar. Trata de pronunciar, separar las sílabas con las do juntas en una misma sílaba. Inténtalo. Z-o-lo-gi-co. Z-o-o-gi-co. ¿Ahí ya lo separaste? Sí, vos. Z-o-o-gi-co. Por eso se separan, porque si no, no se pueden pronunciar. Sería como una O más larga. Sí. ¿Ya? ¿Otra? ¿Está bien, Agustín? ¿Tienen alguna más? Profe, yo la Antonio. ¿Antonela? Yo tengo, vamos a la 14, ¿cierto? Sí, la 14. Yo tengo, sí, toalla. To-a-ya. ¿Cómo se separan? To-a-ya. To-a-ya, perfecto. Entonces, ¿dónde está el yato? En la O-A. ¿Y cuáles son las abiertas ahí? Las abiertas son las dos. La O con la A, ¿verdad? Sí. Bien, vámonos con la 15. Una palabra grave y un diptongo. Javier. Biología. Biología. Ahora sí, biología. ¿Por qué? Vamos a ver qué pasa con biología. Creo que ahí tendría que haber un diptongo y un yato a la vez. Sí, pues en bio hay diptongo. Sí, pues en bio hay diptongo. Y biología. Y ahí se separa la I con la A. Claro. Y ahí se transformaría la palabra grave porque la voz se carga en la J, que sería la penúltima sílaba. Sí. Perfecto. Biología calza. Otra. Yo, Omar. Omar. Filosofía. 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 ¿Cómo se separa? ¿Y dónde está el diptongo? Ay, perdón, perdón. Ay. Filosofía. Ahí está. ¿Según tú, Fía va junto? Sí. No puede ir junto porque es una vocal cerrada con tilde con una vocal abierta. Hay yato ahí. Y aparte no hay diptongo. Claro, por eso. Porque Omar pensaba que Fía va junto y es yato. No pueden estar juntas. ¿Otra? ¿Hasta ahora solo biología? Yo, profe. Dale, Agustín. Tierra. ¿Perdón? Tierra. Tierra. ¿Cómo se separa, Agustín? Tierra. Tierra. Perfecto. La voz se carga en la vocal, en la penúltima, que es TIE. Tierra. Palabra grave. No lleva tilde, pero es grave igual. Bien, Agustín. ¿Y el diptongo y el yato? El diptongo está en la IE, po. ¿Y el yato? Pero si no tiene que llevar yato, si estamos en una palabra grave con diptongo. Ah, estamos en palabra grave con diptongo. Tierra es grave con diptongo, en la I y el E. Sí, yo pensé que tenía que llevar diptongo y yato a la vez. No, po. Dieciséis. Una palabra grave con yato. ¿Yo, el mentra? ¿El mentra? ¿No nos pones acordeón? Acordeón. Sí. Veamos. ¿Cómo se separa? Acordeón. Acordeón. Y creo que lleva tilde en la O, ¿no? Lleva tilde en la O. Sí. Entonces, acordeón. ¿El yato dónde está? En la... El yato. ¿No lleva tilde? ¿No lleva tilde? Sí, lleva tilde. O sea, sí, no lleva... ¿Sí lleva yato? Sí. Es acordeón. Está separada en cuatro sílabas. Sí, vos. En acordeón. Sí. Y la O lleva tilde. ¿Y por qué lleva tilde? Porque termina en N. Y termina en N y la voz se carga en la última sílaba. Entonces, la transforma automáticamente en una palabra aguda con tilde, que aparte tiene un yato. ¿Otra? Profe, yo. Lando, Omar. Omar y después la Antonella. Bueno, ahí. ¿Cuál? Ahí. Ahí. Sí. ¿Cómo se separa? A, I. Ya, exacto. Y lleva la H entre medio, ¿cierto? Sí. Ya, y lleva tilde en la I. I. Perfecto. Entonces, tenemos un yato y palabra aguda. Está perfecto. Seguimos. Ah, me faltó alguien. ¿Quién me había dicho la Antonella? Yo la Anto. Sí. ¿Cuál? Yo tengo campeón. Campeón. ¿Cómo se separa, Antonella? Campeón. Yo digo peón. ¿Todo junto al peón? No, es campeón. Ahí sí. Al separarla, entonces, se transforma en una palabra con un yato. ¿Y dónde se carga la voz? En la ON. En ON, en la última. ¿Y lleva tilde o no lleva tilde? Sí. Porque es aguda terminada en N. Perfecto. Vámonos a la 17. Tres palabras con... Tres palabras con yato. Omar. Yo la Coni. Coni. Yo el metro. Coni. Cacerío. 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 Pero hay una que lleva tilde. Cacerío. ¿O no? Sí, entonces K-C-D-I-O ¿Cómo se separa? K-C-D-I-O ¿El D-I-O va junto? Se separa la O ¿Va separado? Es K-C-D-I-O ¿Dónde se carga la voz? En D-I-O En la I ¿En la I? ¿Y lleva tilde? Sí Entonces palabra grave con tilde Y aparte tiene un yato Y el yato se produce porque es una vocal cerrada Acompañada de una vocal abierta Perfecto, está bien Connie Es una palabra grave con yato Omar Caloría ¿Caloría? Sí ¿Cómo se separa? K-L-O-R-I-A Perfecto, K-L-O-R-I-A Lleva tilde en la I Y se transforma en palabra grave con tilde Y que aparte presenta un yato Entre la I y la A Porque la palabra La I es vocal cerrada con tilde Yo tengo otra Perfecto, ya dígamela Es como lo mismo que caloría Pero este es alegoría Alegoría También lleva porque termina en día ¿Cierto? Con tilde en la I Palabra grave Vámonos con la 18 Palabra es brúcula con yato No, profe Yo quería decir Almendra, dale La 17 La 18 Sí, yo quería decir una ¿Cuál tenía una? Yato Veamos Yato ¿Cómo se separa yato? Y-A-I-A-T-O ¿Yato? Sí ¿Segura? O sea, H-I-A-T-O Parece que es junto, Almendra ¿En serio? Mira ¿Tú dices que yato lleva tilde en la I? Sí No, porque ahí sería yato Y la palabra es yato Ah, es que busqué por todas partes Y me aparecía siempre Con tilde Por eso decía que No, porque si le pones tilde sería yato Ah En la I Porque si llevara la A sería yato Ahí sí, ahí funcionaría Pero no puede llevar Porque si es grave Terminada en vocal No puede llevar tilde Ah, ya ¿Ya? 18 Palabra es brúcula con yato Yo Yo, profe ¿Quién es yo? Yo la coni No, yo lo dije primero Coni, Omar, Javiera Ay ¿Alegría? Alegría 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 No, Coni No, es palabra es drúcula Alegría es grave Alegría es palabra grave con yato Profe, yo ¿Nicolás? Sí Falta ninguno Cre-e-me Cre-e-me Yo, profe Espérenme, espérenme Cre-e-me Cre-e-me Te lo creo por el chat que es así Cre-e-me Déjame revisarla Cre-e-me Yo creo que está bien Cre-e-me Yo igual Yo puse exactamente la misma Drúcula con yato En la antepenúltima Una duda, tengo una duda Denme un minutito Denme un segundo Un segundo Tengo una duda con la palabra Cre-e-me 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 Lleva tilde, ¿cierto? Cre-e-me Entonces sería Cre-e-me ¿Cierto? ¿Así la encontraron ustedes? Sí Cre-e-me Pero cre-e-me ¿Es con tilde o sin tilde? Es con tilde Con tilde Con tilde En la segunda Cre-e-me Y sería esdrúcula Sí La primera Ah, ya entendí Ya entendí, ya entendí Está bien, está bien Sí, tienen razón Es una palabra esdrúcula Ah, pero espérenme, espérenme Estamos a la 18, ¿cierto? Sí, está bien Palabra esdrúcula Con un yato Sí Está bien, perfecto Ya, profe Profe ¿Quién más? Yo Omar Omar Caótico Caótico Yo tenía esa misma Caótico Ahí sí ¿Se separa cómo? Ca-o-ti-co Perfecto Aguda, grave esdrúcula Palabra esdrúcula Con yato En la A y la O Y con tilde Está perfecta Está bien, Omar ¿Ya hay otra más? Almendra Almendra, ¿cuál tienes? ¿Vamos en la 19? No, estamos en la 18 todavía Ah, eh Cacerío ya lo dijeron Sí Sí, ah, ya Y de hecho Cacerío no es esdrúcula Ah Ya nos Vamos a la 19 entonces Palabra esdrúcula con diptongo Yo quería Yo Para, para, para Agustín, ¿querías ir a la 18? ¿Ya cuál tienes en la 18? Eh, periodo 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 ¿Cómo se separa Agustín? Per-ri-o-do Perfecto Palabra esdrúcula Con un yato Por vocal cerrada Más abierta Con tilde en la I Está perfecto Periodo Buena palabra Seguimos Ahora sí 19 Almendra Máquina ¿Cuál? Máquina Máquina Palabra esdrúcula con diptongo Sí ¿Cómo se separa? Má-qui-na Má-qui-na Máquina Profe, vamos a la 19 En la 19 ¿Qué le pongo la mía? Y el diptongo Y con la almendra primero Máquina El diptongo estaría entre la U y la I La U y la I Perfecto Palabra esdrúcula ¿Y qué pasa si no le pongo el tilde Y la palabra es maquina? No son ahí ¿Qué tipo de palabra sería? Diptongo No, no estoy hablando así Hay diptongo, efectivamente Pero ¿qué tipo de palabra sería? Si máquina es esdrúcula Maquina ¿Qué tipo de palabra sería? Grave Sería palabra grave Muy bien Se carga en la Se carga en la penúltima ¿Quién más? Palabra Yo la Connie Yo Omar Yo por el colanto Connie, Antonella, Omar Y ahí seguimos ¿Pero dónde van? En la 19 Ah, ya todavía van en la 19 ¿Ya Connie? Yo puse Paulino ¿Ah? Paulino 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 Pero Paulino Se carga en la segunda En la penúltima Sería palabra grave Es Paulino ¿No? Paulino Que yo lo busqué Y me salió así Se separa en tres sílabas Tiene un diptongo En Pau Pero no se carga en Pau Se carga en Li Paulino Entonces, palabra grave ¿Alguien más? Yo la Antonio Omar Antonella y Omar Yo tengo la palabra Farmaceútico Farmaceútico Ahora vamos a la 20 Farmaceútico No, seguimos la 19 Es que me perdí Vamos a la 19 Farmaceútico ¿Lleva acento en algún lado, Antonella? No ¿No lleva acento? No, no lleva Pero si es esdrújula Todas las palabras esdrújula llevan acento ¿Cómo se separa, Antonella? En farmaceútico Tico ¿Dónde se carga la voz? En tico ¿Sería farmaceútico? ¿O farmaceútico? Farmaceút En ceú Ya, en ceú ¿Y ese ceú lleva tilde o no? Ah, sí, sí lleva Sí, pues sí lleva en la e ¿Ya? Entonces ahí tenemos otra esdrújula con diptongo Perfecto Y nos vamos a la Ah, pero me faltaba alguien más Yo, nomás Ahora sí 19, seguimos Náufrago 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 ¿Cómo se separa? Náufrago Y lleva tilde la U Náufrago Náufrago A ver, espérame, espérame, espérame Tengo dudas con esta palabra Náufrago Náufrago ¿En dónde lleva el tilde? ¿En la U? ¿Sería náufrago? ¿Náufrago o náufrago? Porque si tú dices que lleva tilde en la U Sería náufrago Y la palabra es náufrago ¿Dónde lleva el tilde? En la A En la A ¿Ya? Entonces sería palabra esdrújula efectivamente Con diptongo dentro A con U Ya Y nos vamos con la 20 para terminar Yo sabiera Yo sabiera Tres palabras con yato y diptongo a la vez Ya Yo, profe, por favor Eh, pero chiquillos, tranquilos Si les voy a escuchar a todos Ya Autonomía 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 me dijiste, ¿cierto? Sí, autonomía ¿Ya cómo se separa? Autonomía Autonomía Perfecto ¿Dónde está el diptongo? En AU En AU, ¿cierto? Que va junto Y el yato estaría en? En la I y la A La I y la A Perfecto Palabra vocal O sea, vocal cerrada Más una abierta con tilde Perfecto Autonomía vale Agustín Eh, biología 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 Que creo que la habíamos visto En otra Sí, yo se la dije Donde me confundí Entonces es ¿Cómo se separa Agustín? Bio-lo-gi-a Ah ¿Dónde está el diptongo? En En la I y la O De bio ¿Y el yato? En la I y la A De Gía, ¿verdad? Perfecto También funciona ¿Y Omar? Omar Eh, ciudadanía Ciudadanía Buena palabra Yo puse lo mismo Ciudadanía Perfecto Pusimos lo mismo ¿Cómo se separa Omar? Ciudadanía A Exacto Entonces ¿Dónde estaría el diptongo? Y U En Ciudadanía Y el yato Y A Ni A Vale Marían ¿Tienes alguna? Sí ¿Cuál? Triología ¿Perdón? Triología Tri Tri Triología Triología Sí ¿Y qué es triología? A ver, voy a No me suena Nunca la había escuchado Pero que después de la Marían Puedo ir yo Bueno ¿Y después de la de Yo? Triología ¿Qué es triología? Tiene que yo búsquenlo Porque no sé Dice Una triología Es un conjunto De tres obras artísticas Reales O ficticias ¿Pero es Triología O trilogía? Ah, no Trilogía Espérame, espérame Triología Trilogía Es trilogía Por eso no me sonaba Ah, no me equivoqué Espérame Entonces otra Otra Geografía La geografía Sí Geografía Es así Sí, porque triología Como por eso digo No me sonaba ¿Cómo se separa geografía? Ah, pero aquí Espérate, espérate Tenemos un problema Geografía Tiene solo hiatos Geografía Geografía Hola, Eva La confundí Yo almendra Almendra Croacia Croacia Como el país Sí Croacia Se separa en Croacia Ah, buena Está bacán esta palabra De hecho Tiene un fenómeno Más bacán Yo las busqué La hicimos con la almendra Y la buscamos Y nos salió Croacia Sí Nos salió Croacia Déjame decir Croacia La buscamos ¿Y qué pasa con Croacia? Es una palabra Bastante interesante Sí No, por eso No, porque Era como la más Interesante Y como la que más Me llamó la atención Entonces tenemos Que se separa En Croacia ¿Verdad? Sí Entre Entre la O y la A Tendríamos un Cro O sea, un Yato Y en Sia El final sería un Diptongo Está buena Buena palabra Croacia ¿Otra? Sí Croce Espérenme Espérenme ¿La Sofía está? No sé ¿Profe? Sí Creo que sí ¿Sofía me escucha? Ah, sí, sí, sí está ¿Profe? Almendra, espérenme un poco Sofía, ¿me escuchas? Sí Ya, pues Dime alguna respuesta De la 20 Bueno ¿Qué palabra tienes? La 20 Las 3 O sea, las 3 Son 3 palabras ¿Le digo las 3? No, pues dime uno solamente Ya Yo Aureo Aureo Eso Aureo 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 Aureo, creo que se escribe así Déjenme revisarla Creo que sí funciona Profe, ¿qué? Aureo Esperan, les digo al tiro lo que es Aureo Déjenme revisarla primero Ya, ¿y cómo se separa, Sofía? Au D O Entonces, au junto Y D Y O por separado, ¿cierto? Sí Sí ¿Y a dónde está el diptongo? El au Ya Y el yato EO ¿Y qué tipo de palabra es? ¿Es grave, aguda, esdrújula o sobredrújula? Se carga la voz en au ¿Qué sería? ¿Esdrújula, aguda, grave? ¿Sería sobredrújula? ¿No? No, porque tiene tres sílabas, ¿no? Para que sea sobredrújula tiene que tener cuatro ¿ Grave? Profe No, porque si fuera grave sería aureo No, porque si fuera grave sería aureo ¿Es aguda? Si fuera aguda sería aureo Es drújula Es drújula Es drújula Ya, y aureo Es algo que está relacionado con el oro ¿O tiene alguna cualidad del oro? ¿Ya? Ah, todo Todo pasando ¿Alguien me quiere dar la última para que cerremos? Yo, profe, la anto Anto Yo tengo cooperación Cooperación Y ahí tú me dices que acá hay un yato y un diptongo Sí Ya Explícamelo Que tiene dos O Ya, que van separadas, ¿cierto? Sí ¿Y? Y un diptongo en Sion En Sion Perfecto Cooperación también funciona Ya, chiquillos Estamos ¿Les queda alguna duda con lo que hicimos hoy día? A mí me pareció súper entretenida esta actividad, ¿verdad? Yo también ¿Les gustó? ¿La encontraron muy difícil? Profe, profe, profe Yo pensaba que la mente era difícil Pero al final no era difícil Cuando yo dije Croacia Y después empezó Usted empezó a pensar Y dijo que era así como una buena Una buena palabra Yo ni siquiera me había dado cuenta Que llevaba un diptongo Solo me di cuenta por el yato Hasta que después Y el SIA Y ahí dije Ah, verdad Que lleva diptongo Eso pasa con muchas palabras Normalmente como que ves un fenómeno Y después se da cuenta Que hay como un montón de cosas más Sí, sí Me gustó Me gustó, chiquillos Que hayan trabajado Me gustó que hayan investigado Porque en el fondo Tienen el internet a su disposición Y era cosa como de buscar Obviamente se podían equivocar Porque hay páginas de internet Que mienten directamente O que responde gente que no sabe Y te hace caer en error Pero la mayoría de ustedes Tenía casi todo bueno Lo que me respondían ¿Ya? Ya, profe Dígame Yo por aquí Como que me siento Como que hago Como más las tareas Como que tengo Como más buenas Que en el colegio Como más las tareas Como más las tareas Como que tenía Hay Amazon